no yo digo que si me dejó ganar bueno me ganaste si te gané pero no sé ni cómo segurito mejor ganar el papá dice se puede juntar para foto yo mando un saludo saludos adrián de pro saludos gracias por estar en estas partiditas fatless tax 982 también saludos erickson mi killer ya creo que ya te saludé abrimos a entrar a este miren forest spike que ya está luego luego quítense que no le doy y entraron varios que cada a ver a ver a ver a ver a ver qué podemos hacer estoy grabando todas estas partidas seguidas pero no sé cuánto me dure la memoria cuánta memoria me quede edad pool 224 saludos yo aunque yo a gamer joa gamer saludos también quien más ella lo saludo de gohan ya ya también este saludo de gohan me gustaron tus caritas dentro web no sé si entró un desconocido dani dani danayt algo así no danayt también saludos y vamos a ponerle hola a todos y un saludo de messi danayt 10 y papá si dan dan y g ht 10 saludos fatless tax saludos también giralan es con el que estábamos jugando el y una alianza no alianzas no vamos que pero bueno si no me quieren matar y quieren hacer alianza pues genial pero es que luego hay unos que se acercan como en plan de o si alianza o miren es león y de repente me va a tomar y pájame masacra y no es bonito yo soy tu pulmón derecho pues no funciona es bien puesto que tengo todos a ver adrián de pro ya ya los saludamos papá gohan hoy son muchos chava el remix a ver papá adrián entró buen si entró mi querido amigo buen naruto 45 no le carga el mapa este mapa que a mí también casi nunca me carga juega gamer 64 león podemos team saludos juega pero hoy yo a perdón si no pronuncio bien el nombre pero no sé a veces los ponen un poco raros marco 123 un saludo papá a ver con talión aquí estoy estás grabando lío no no estoy grabando a ver cuánto llevamos de grabar ahí está muy bien creo que espero que no se me acabe o va a iniciar espero que no se acabe se me acabe la memoria de jonfe saludos y corremos y corremos más desconocido yo seré tu link que raro a ver tomamos aquí algo me lleve hoy me quitaron la pechera pero bueno tenemos una de oro y vamos a tratar de huir hoy no hay no machis cuatro hace cuánto hay tantos baby pues son demasiados son demasiados y todos vienen a por mí no corre corre o aquí también hay vip que se arme la trifulca entre ellos que se arme el desmadre hoy oigan yo me doy cuenta tengo dos corazones y medio no 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 qué pedo no se me regeneraron los corazones qué fraude ay miren cómo se ve de fondo y la gente ahí muriendo chava dani danait dani ahí todos muriendo y yo también porque sólo tenía dos corazones y medio sin un peto de diamante y así que de diamante de oro perdón era imposible era imposible adrián de pro saludos me quedé con ok alguien me vengo con dos corazones ojo de pulgué gay gay no hubiera alguien según los yo me quedé nada más con los corazones o esa partida fue un poco feo y yo igual yo me he echado 34 también tenía poquita vida al parecer perdón dice web no sé a quién le haya dicho no no piden perdón no no se enojen porque la gente los mate porque de eso se trata esta partida vamos yo yo nunca me he enojado porque me matan lo que lo que no es bonito y lo que no me agrada mucho más bien en realidad lo que me molesta es de que lleguen a usar mods eso no no es de gamers no es bonito a ver vamos a ver si se si hacen caso y todos se ponen debajo del árbol para tomarles una foto pero parece que no se ponen enfrente de mí no no se ponen debajo del árbol debajo del árbol debajo del árbol debajo del árbol hay gente que si se pone debajo del árbol pero hay debajo del árbol vamos vamos jugarás más creo que me me preguntó buen si íbamos a jugar más claro que sí incluso pienso hacer una segunda ronda porque luego hay gente que no llega a entrar y iremos a otro otro servidor miren es que no no dejan y yo no puedo tomar el screenshot porque los botones siempre mandan fallando a ver vamos a tratar de tomar una aquí que ya no tengo este tipo de aquí enfrente ahí está foto pal tuira pal tuita papá papá háblenme en hispano así se llama ese cuate hay ganó un cuate un gringo a ver vamos a ver que se abra una partida mientras aquí hay mucha gente está en deathmatch no me dejan ver join oh hay una hay una quítate 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 entren a esta a ver si algunos me vieron entrar y si no pues lo siento oh bueno entró george también chimi deadpool está entrando hay gente chava hay buen soy sub soy sub buen soy sub soy sub jejeje es que en serio me gustan bastante sus videos de mi querido amigo buen si como ahorita dice geraldlan77 pues si no nos matan de inmediato pues si no hay problema eh salúdame salúdame jimmy jpr en serio que malditos bugs si la verdad que si eh buen desconocido alianza please le dice chava ah pa 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 gerson 098 saludeme y si no me saludas te mato pues no te saludo ah saludos a gerson aunque no hagan eso no sean tan tan agresivos que vamos eh bueno omito lo que iba a decir naruto 45 saludos saludos y un salúdame ya también ya saluda dani eh pa 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 el killer zombie también vamos a ver cuánto llevamos de tiempo casi media hora casi media horita grabando a ver si no se me acaba la batería todos los que ven detrás del lío no maten al lío ni a nosotros dice gohan eh pa 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 ponemos hola 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 a todos hola a todos es cierto nadie se mate a ver no eso nunca funciona si no si no se golpean entre nosotros de habla hispana algún gringo va a dar un golpe y todo el mundo se va a empezar a golpear adrián de pro león soy subfiel muchas gracias nadie se mate nadie mate a nadie a ver vamos a ver si se logra hacer una mega alianza tu pulmón derecho fatless pues ya te dije funciona bien porque ando enfermo Leon donde estás g4 g4 life ando por aquí ando por aquí león salúdame defiendan a Leon no tampoco me defiendan madrión dice que quieres ser mi mujer que onda que nadie se mate Diego el Saker saludos a Diego el Saker creo que no le había saludado pa 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 aquí está mi pulmón derecho si que nadie se mate Diego mandame un saludo ya te mando un saludo Gohan 2115 o 2115 pa 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 vamos a ver ok nadie lo mate a Leon voy a morir pero bueno voy a morir y se van a matar entre todos corremos ya uno brincamos y corremos y corremos a ver tomamos ese cofre hay cosas hay cosas ahora sí ahora sí me llevé todas las cositas creo que ese saltito fue el de la victoria nos ponemos esto nos ponemos esto y hay wey tengo un chingo de gente aquí mucha gente mucha gente mucha gente nadie se mate se van a empezar a matar miren ahí va a salir fue matado por tal fue matado por tal uy wey se me trago y toda la gente viene por acá ya no soy invencible miren hay uno muerto yo les dije se oye masacre detrás de mí no no masacre masacre hay otro muerto también a ver vamos a tratar de subir por aquí escucho de verdad no no está el audio pero escucho gente muriendo detrás de mí golpes por todos lados no me quedo atorado no 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 brinca brinca uy wey uy wey que me empujan no aunque creo que ni siquiera tienen arma ah que me no no tiene arma este wey uy pero me baja medio corazón aún así a ver que no me pegues ahí está muerto me estaba golpeando y ni siquiera tenía arma eh osea eso como que eso que eso no se hace a ver brincamos entre los árboles vamos 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 podemos sobrevivir podemos sobrevivir sigue muriendo gente podemos podemos nadie me sigue por aquí arriba parece que no me quedo aquí arriba del árbol aquí hay gente por aquí abajo no pueden subir no pueden subir nadie se mate y están matando hay mucha gente oh wey quien me pegó quien me pegó la night vamos a matar a este vamos a matar a ey tengo una a mi derecha a ver ese no tiene nada no no tendría mucho caso matarlo eh vamos a ir por aquí o bueno vamos a tomar estas cositas a ver si algo no me queda a ver nos ponemos eh bueno vamos a esperar un poco más si no que tal que me pongo los pantalones y me sacan eh ah de repente se atora esto a ver ahí va ese cuate no 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 creo no quiero matarlo hay que matar a los baby esos son los que erickson mi killer está matando a todo mundo se está garchando a todos se está garchando a todos a ver erickson mi killer sigue matando gente y viene contra mí y yo no tengo vida oh no me pegas uy pensé que me iba a pegar vamos vamos supuestamente es exactamente supuestamente me decimos matar y creo que hubo más masacre que que las veces anteriores a ver subimos por aquí creo que erickson mi killer va a ir contra él y a ver si yo lo puedo matar seguramente me mate porque no tengo nada de armadura y no tengo vida pero podemos aprovechar aprovechamos aprovechamos no 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 muerto es que tiene espada aéron y yo de yo de piedra y era obvio era obvio me arriesgue pero bueno no pasa nada no pasa nada ay no sé si eso me va a acabar el espacio en mi en mi teléfono pero bueno ay ya vino león ay si me estaban esperando ay como les dije una masacre 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 una completa masacre ay 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 aquí está buen viendo al suelo está tristón o algo así ah no ya ya reaccionó me mataste pues si porque son los juegos del hambre les digo no no se enojen no se enojen no se enojen lo siento pero de eso se trata es que de eso se tratan los juegos del hambre ok ponemos ah que se atora esto ya está ya funciona ya funciona y otra vez que se atora mientras no se pita el servidor todo bien lo siento pero a quien a quien haya matado pero bueno de eso se trata en los juegos del hambre ahorita ah pa 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 de eso se trata ahí está yo creo que podemos jugar una partida mas y iré a vaciar mi teléfono bueno no mi teléfono mi tableta mas bien porque los mato con amor jejeje porque si no se va se va a llenar y no se si se vaya a guardar el video no no quiero que se vayan a perder estas partidas porque que dice te enojas cuando te matamos no me enojo jeje no me enojo como me voy a enojar porque me mate si es un juego no no mientras si me matan en la vida real pues si pero esto nada mas es un juego bukake mientras no sea bukake a mi si haganse bukake me saludaste di que si en el hg si ya te saludé jejeje incluso en un video puede que en un video anterior puesto que esto lo voy a dividir no voy a subir un video de 40 minutos puede que cada partida sea un video no lo se ahhh bueno ahí están todos hechos bolita y voy a decirles que esperen al otro al otro al otro al otro porque si no se va a llenar ese digo vamos a entrar muy poquitos ponemos hola 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 adrián de pro eres tan guapo no no actúen de forma gay los van a ver sus sus novias o sus compañeritos de la escuela y van a decir ay le gusta liones es niña o algo así nada no es cierto iker gamer saludos jose luis también saludos diego el saquer también saludos a todos los que van llegando por aquí espero que en la segunda ronda porque va a haber ahorita segunda ronda pero les digo serán en videos muy distintos pues voy a voy a ojalá y entre gente distinta también para que juegue con todos con los la gente más que más se pueda eduardo 0 7 saludos también e incluso esto no lo voy a omitir obviamente porque estoy saludando gente que va que va llegando vamos a ponerle hola extraña van a jugar con ustedes la verdad es que si lo extraña bastante es es muy padre jugar con todos ustedes y sentir su apoyo es genial es es genial por esto es por lo que uno se inspira para subir videos ahora sí vamos a entrar a ver si ven que entro ahí está muy bien y este lugar me gusta me trae recuerdos recuerdos cuando iba arriba al dragón aunque puede que acosen mis videos pues muchos ya tomen esa misma ruta pero esperemos que no ponemos caritas son los mejores subs los mejores los mejores hola león diego el saquer saludos 7 creo que ya te había saludado es entrando gente hay gringos también por aquí sería genial hacer un team contra los gringos pero y león dónde estás estoy por aquí y brincando atoradito pero aquí ando y dónde estás aquí león estás aquí es como jugaremos en el bosque mientras que no está aquí porque si luego aparece a todos nos comerá no estoy te apoyaremos en las malas guapo te apoyaremos en las buenas y en las malas lo que cagado aunque león no está no no estoy papá 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 a ver brincamos brincamos estoy nervioso estoy nervioso a ver a ver a ver a ver a ver a ver todos te ayudaremos un locas un loca que una loca 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 lo que como rules tengo el acceso ojo hay mujeres oigan si hay mujeres hay chicas que ven los videos niñas señoritas da más que ven los videos suerte de suerte igual y que a todos suerte y yo leo a mí por qué for life y for life no nos conseguida es chica guau que genial muy muy genial papá león tomó una foto de recuerdo marito team están ahí haciendo sus tips esperamos a que esto inicie y al parecer veo eso estoy pide ahí si me quieran ayudar bien si no pues también quien quiere ser mi polola que es eso que es polola si saben que es polola dejen en los comentarios porque vamos a huir vamos a huir vamos a huir a mi lugar secreto no no me digas que me cargue el mapa no no me cargue el mapa él si camina por ahí yo no vamos carga 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 cargas ocho no no carga que voy a hacer es ser la única salvación este lugar era única salvación y no puedo ir ahí que fraude porque dios mío porque no lo mate no 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 hoy no hay que hay que tengo toda mi vida por suerte a wicke me pegó me pegaste como es que me pegaron que quien rayos me pegó un entiendo ¿Qué demonios me pegó? No puedo ir para allá No puedo, no puedo ¿Por qué no puedo? Mamá, ayuda ¿Qué me pega? ¿Qué onda? ¿Qué me mandan a volar? No ¿Qué rollo? ¿Por qué me pegan tan...? ¿Qué raro una pechera? Bueno, tengo una pechera A ver ¿Y un casco? ¿Y unos pantalones? Pues bueno, me pongo todo ¿Qué cosa tan rara? Leon By Moon Está muriendo gente, quedándose jugadores Pero yo no sé cómo es ¿Quién me golpea? ¿Quién me golpea? Es muy raro Tu aguja se ha caído del mundo Ok Y parece que se me acabó la batería ¿Qué cosa tan más rara? Ah Bueno, al parecer De esta última partida Pondré, no sé Como que una parte del videíto Es que Yo estaba parado Por lo que dijeron después en los comentarios Les digo, se cortó el video Porque ya no tenía espacio Pero al parecer Yo me había quedado parado Sin hacer nada Y me estaban arrojando cosas Pero después Pues me mataron Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente video Hasta luego ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!